hola a todos espero que estéis muy bien en el vídeo de hoy estamos en primark y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes en esta ocasión muchos productos de cosmética cuidado facial maquillaje y cositas así por ejemplo base de maquillaje cuesta 6 euros con acabado mate doble cobertura y viene en bote de cristal la podemos encontrar en varios tonos según la necesidad de cada chica no yo personalmente no la utilicé nunca también tenemos otra más económica aún tan solo a 3 euros con 50 ponen acabado perfecto y lo mismo también está disponible en muchísimos tonos más claros más oscuros y no sé qué tal es luego también tenemos polvos bronceadores estaban a 5 euros y ahora cuestan solamente 3 euros también están disponibles más oscuros más claritos y bueno pues según la necesidad de cada chica o también polvos de maquillaje tan solo a 3 euros con acabado mate y a mí personalmente los productos con acabado mate no me gustan mucho luego por aquí tenemos diferentes tipos de coloretes en diferentes texturas formatos por ejemplo este es así como en barra muy cremoso no y cuesta solamente 3 euros y además está disponible en varios tonos en coral en rosa en más oscuro más intenso en fin y luego tenemos los polvos digamos más clásicos no perdón los coloretes más clásicos los de toda la vida son así como satinados y además cuestan solamente 12 euros más económicos ya imposible y lo mismo también están disponibles en rosa en coral y bueno los típicos colores de siempre básicos y luego también tenemos colorete líquido así como en crema muy muy jugoso y también está disponible creo que cuesta 3 euros está disponible en varios tonos coral rosa y alguno más y luego también tenemos este iluminador líquido también así en crema cuesta 5 euros y luego también de la misma línea tenemos el bronceador en diferentes tonos líquido así cremoso y también cuesta 5 euros en la parte de arriba tenemos otro formato de colorete y este creo que es con acabado muy luminoso cuesta 5 euros y creo que si lo voy a comprobar por si acaso efectivamente 5 euros también está disponible en varios tonos y este que hemos visto antes cuesta también 5 dije 3 pero no son 5 euros el más económico sería este y luego los otros que son así digamos de toda la vida un colorete en polvo a 2 euros luego por aquí tenemos este también está muy bien de precio tan sólo 4 euros rosa coral y algún color más más o menos todos están disponibles en 3 en 4 tonos los coloretes digo luego tenemos este otro que es una de las tendencias muy actuales y nada se aplica así con esta brochita cuesta 4 euros y ya está también está disponible en varios tonos es muy parecido al de sein y luego por aquí tenemos otro iluminador líquido a 3 euros con 50 en formato pipeta una gran variedad de pintalabios cremoso a 1 euro con 50 muy bien de precio tengo unos cuantos pintalabios de aquí de primark y la verdad es que no te duran mucho tiempo pero tampoco te deja el labio deshidratado tirante nada te deja el labio muy hidratado muy jugoso eso sí tienes que estar repasando los labios todo el rato este color me gusta mucho no sé qué tal será yo tengo otros tonos luego también tendríamos este y todos están a 1 euro con 50 luego tenemos este así como más clásico no muy intenso este color es una de las tendencias muy actuales ahora y luego también tenemos nude y todos son acabado cremoso y a mí me gustan luego en la parte de abajo este es acabado cremoso también si de los que ya hemos visto y fijaros aquí tenemos el rojo clásico este no lo tengo no sé qué tal será y también depende mucho del color de tus labios no no a todo el mundo nos queda igual el mismo pintalabios luego aquí también tenemos con acabado mate muy bien de precio 3 euros por 50 o algo así esponja de maquillaje dos unidades dos euros y son mis favoritas las esponjas de maquillaje siempre las suelo comprar aquí en primark y me gustan mucho también tenemos estas otras en la parte de arriba a 3 euros con 50 tenemos otro set de esponjas en diferentes tamaños formas colores y todo y yo suelo comprar las básicas las que hemos visto al principio luego también a 2 euros tenemos este modelo no las he probado nunca no sé qué tal yo soy de las clásicas y a 4 euros tenemos también esta opción de cuatro esponjas muy cómodas se lavan muy bien son muy suaves y te dejan muy bien el maquillaje claro está gastas más producto con la esponja que con la brocha pero bueno a 2 euros con 50 tenemos esta funda para la esponja a mí la verdad es que me hace falta una sobre todo cuando vas de viaje y todo eso esta es así de silicona se puede lavar en lavavajillas y ya está bueno también una gran variedad de productos para el cuidado facial crema hidratante acabado glow cuesta 4 euros con 50 y trae 50 mililitros y no no tengo ninguna crema hidratante de aquí no sé si me queréis recomendar alguna me lo podéis dejar en los comentarios con ácido hialurónico a 4 euros con 50 también crema hidratante 50 mililitros y nada no sé qué tal los ingredientes como que no están tan mal que digamos comparando con otras tiendas a mismos precios y luego también tenemos el serum con vitamina c a 4 euros con 50 creo que esto es un serum no y no sé también creo que trae 30 mililitros y nada está bien de precio 8 euros ahí pone 4 con 50 que pone 8 entonces son diferentes productos no luego también tenemos tónico trae 100 mililitros cuesta 5 euros y pone minimiza los poros prepara la piel antes de aplicar de tu rutina facial y no sé lo mismo de todos los productos si habéis utilizado alguno dejar en los comentarios así las demás también nos enteramos ser un con ácido hialurónico y cuesta 3 euros antes estaba a 4 con 50 trae 30 mililitros luego también crema hidratante trae 25 mililitros para la piel seca con aceite de aguacate y cuesta 4 euros con 50 tiene buena pinta no sé qué tal será bueno por aquí tenemos más productos con la vitamina c sería este serum a 42 con 50 y nada luego el que hemos visto al principio con acabado glow creo que es para los ojos no estoy segura es que no me da tiempo leerlo todo lo que pone en cada envase luego a 6 euros tenemos otro serum también pone con vitamina e ácido hialurónico y aceite de argán y alguna cosita más el otro también lo tenemos con ácido salicílico a 4 con 50 y muchos más luego tenemos este producto para tratar las imperfecciones tipo granitos y todo es así como una pasta no y cuesta 3 euros con 50 no sé lo mismo si lo habéis utilizado comentar creo que con ácido acelaico o algo así luego también tenemos crema hidratante facial con el protector solar 30 con vitamina c 50 mililitros cuesta 4 euros con 50 o por ejemplo también exfoliante corporal serum exfoliante corporal 4 euros con 50 ni idea cómo se utiliza tiene algo de albaricoque y luego también a 6 euros tenemos crema hidratante para el contorno de los ojos también con la vitamina c 1% bueno creo que por aquí tenemos muchos productos para el contorno de los ojos y por ejemplo este cuesta 3 euros con ácido hialurónico vitamina c para el contorno de los ojos 13 mililitros trae muy poquita cantidad pero bueno y luego también tenemos con otro serum con vitamina c tan solo a un euro también con la vitamina e y trae 13 mililitros está muy bien de precio no sé qué tal será el producto si alguno de los productos lo habéis probado podéis dejar en los comentarios porque soy muy pesada pero así las demás también nos enteramos otro serum con cafeína niacinamida cuesta 4 euros con 50 trae 25 mililitros y yo tuve un serum de ordinary con cafeína y no me ha gustado luego también crema hidratante para el contorno de los ojos con retinol y lo mismo a tres euros luego por aquí tenemos otro producto a 4 euros con 50 con vitamina c y a 3 euros con 50 tenemos este gel para la zona del contorno de los ojos trae 20 mililitros tiene muy buena pinta no sé qué tal será y luego también otro spray con vitamina c a 4 euros con 50 y bueno los precios no están mal y los productos no sé qué tal luego producto para el pelo protector de calor máximo 230 grados cuesta 6 euros y trae 100 mililitros antifreeze y no sé luego también tenemos otro producto a 6 euros protector de calor temperatura máxima 230 grados es así como en crema trae 100 mililitros y el formato dispensador muy práctico a 4 euros con 50 tenemos otro producto para el pelo también en crema vamos a ver si consigo sacarlo de ahí y más o menos al igual que los otros productos también antifreeze con aceite de argán y más cositas más ingredientes no y huele genial este producto luego por aquí tenemos mascarilla hidratante para el pelo trae 25 mililitros de producto con vitamina e y cuesta un euro con 30 y nada en la parte de atrás no pone simplemente pone mascarilla capilar y ya está y en el sobre viene solamente lo que es la mascarilla el producto no trae ni el gorro ni nada lo tendríamos que tener uno nuestro o compraron aquí imprimar y listo luego en la parte de arriba tenemos otra mascarilla cuesta 3 euros y nada es así como una mascarilla instantánea creo no y trae muy poquita cantidad y aquí pone máscara disciplinante para el cabello corto el producto perfecto para ayudar a mantener el cabello liso a 2 euros tenemos máscara de pestañas no pestañas postizas y luego a 3 euros con 50 otras 3d no sé qué tal serán yo no utilizo pestañas postizas así que no puedo recomendar ningunas a 4 euros tendríamos estas bien todas vienen con su pegamento y todo y a 4 con 50 tenemos estas otras también así como un color negro muy intenso a 3 euros tenemos este pegamento 7 mililitros y supongo que ha pasado sus controles y todo porque claro los ojos es una zona muy delicada no hay que tener mucho cuidado con los pegamentos chicas a 4 euros tenemos otras máscaras de otras pestañas postizas también un color negro muy intenso y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado he descubierto muchos productos que no conocía a muy buenos precios y si queréis recomendar alguno estaría genial porque así las demás también nos enteramos muchas gracias por quedarte hasta el final suscríbete a mi canal activa la campanita y pon dedito hacia arriba y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre os espero a todos gracias feliz día cuidaros mucho os quiero chau chau